¿Cuál es su nombre, caballero? Hermenegaldo Hermenegaldo Sí Hostia, un nombre de origen hispánico Sí, vengo de... De Galicia Ah, sí, sí Yo estuve en España Un tiempo De viaje Pero no... ¿Cuántos gallegos hay aquí en este país? Me cago en la oscis Estoy un poco perdido, la verdad Tengo ganas de comerme Un buen bacalao Aplaudo, caballero, aplaudo Bueno, pues si quieres bacalao Vaya ahí al salón y se lo pide, muchacho Bacalao, sí, pero mejor me vaya diciendo por ahí que es español Sí, recomendable ¿Y dónde podría comer algo yo? En el salón, coño, detrás de ti, muchacho ¿Este de aquí alante? Es más, pregúntale al hombre que está allí vestido de blanco y gris Vale, vale Es el señor Power Margarita, voy a comer algo ¿Quieres algo de comer o de beber, Margarita? Para Margarita lleno, en los establos, caballero Margarita, vamos, vamos, cariño Muchas gracias, sí Hasta luego Nos vemos Dale, Margarita Tranquila, tranquila, Margarita Venga, 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 venga Tú puedes, joder Venga, tranquila, tranquila Tranquila Margarita, te estoy diciendo, Margarita Me cago en Dios Aquí te dejo, vale Un segundo Margarita, Margarita, Margarita 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 Fua, oíste, le gustó este sitio La virgen que la parió Está despotrada Tranquila, cariño Hija de puta ¡Ah, se va! Margarita, hija de puta Hija de puta, Margarita Hija de puta Sí, sí Tú ríete Ríete Que vienen unos niños Margarita, ten cuidado Que vienen unos niños Margarita Hija de puta Haga una puta que te parió Oíste Hola, buenas Tú Margarita Se llama Margarita Margarita Margarita, tranquilita Margarita Pero disculpe, señor Pero esa yegua suya Tiene unos cojones como melocotones Eh, sandías Margarita, me cago en Dios ¡Epa aquí! Lo siento, copi Pero Está muy nerviosa No se preocupe, caballero Nervioso Tiene unos huevos que flipas Pero entonces, ¿qué es? Míreselo, míreselo Sí De Galicia, viene Hostia Menudos cojones como melocotones, eh ¿Quieres tocárselo? No, dicen que dar mala suerte No, no, los de Galicia, no Tóqueselos, tóqueselos Tóqueselos, tóqueselos ¡Hostia, te ha cagado! ¡Te ha cagado! ¡Me cago en Dios! ¡Te ha cagado el pantalón! Iré al río o al riachuelo Hay que limpiarse Te ha cagado Llevaba tiempo sin cagar Vaya día, me está pegando hoy Me cago en la puta Buenas tardes ¿En qué puedo ayudarle? Hola, mira Acabo de llegar hace poco Y necesitaba algo de comer Y un buen filete con patatas Sí, hombre, sí Nosotros tenemos los mejores menús de San Denys ¿Y dónde podría comer? ¿Aquí mismo? Pues sí, sí Mira, nosotros hoy tenemos Un menú de cibet al corto con chocolate Que es excelente ¿Cibet al corto? Cibet de corto ¡Hostia! Tiene buena pinta el nombre Bueno, ya sabe lo que es un cibet, ¿no? La verdad es que no, caballero Básicamente es una base de cebolla Por eso cibet del francés cebolla Básicamente Ah, cebola Sí Pero nosotros además lo hacemos Retinado al horno Con una capita de chocolate Urgente por encima ¡Hostia! Se me está Aguando la boca Con su pan y su bebida incluido ¡Hostia! ¡Recorcho, Liz! ¡Pónmelo ya! Serán dos dólares con cincuenta, caballero Perfecto ¡Hija de puta! Hola, buenas Buenas, caballero ¿Cómo está? Hola, mira, es que... Bien, bien Mira que... Estaba buscando la tienda de... Bueno, si sabes a alguien que venga algún arco Eh, dame un segundo Espérate, voy a comprar un par de cafés y ahora te digo Gracias Dame un par de cafés ¿Qué necesita? ¿Un arco? Sí, porque... Bueno, pues... Cogí un barco hacia aquí ¿Desde dónde? Desde Galaecia Galaecia Ni puta idea Espero que no seas español No, no, no es España Menos mal Me caen muy mal los españoles Sí, sí A mí también Intentaron conquistar Cuba ¿Se lo puede creer? ¡Qué hijos de puta! Encima vinieron en putos barquitos de madera Yo vine en un barco de vapor Diga que sí ¿Cómo tiene que ser el progreso, caballero? ¿Cómo es su nombre? Hermenegaldo Hermenegaldo Un placer Soy Hansen El Marshall Hansen El Marshall Hansen 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 A secas Hansen Hansen Peking 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 Restaurante Restaurante Es que lo de Peking Creo que es Chino O algo así Peking Ah, vale Creo que es chino O algo así Hostia Aquí está lleno de chinos Fíjese Intente leer eso de ahí arriba Voy, voy A ver Deja que pase el caballero Perdón, perdón Perdón Perdóneme Tremenda carroza A ver Ahí arriba Ginete Ginete Lux 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 La verdad es que yo tampoco sé lo que pone ahí abajo Lux 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 Hainichi Hainichi Hakuchou Es algo chino En fin Vámonos Hakuchou Ya lo tiene al menos para acojonar a los animales Ya después podrá comprarle las flechas Creo que son como Se me quedó enganchado Se me quedó enganchado la camiseta Pues lo tiene en la espalda Puesto No lo ve Sí, pero Se me quedó enganchado No lo puedo coger Con las manos Desenganchamelo A ver Toma Ah Hostia, perdón, perdón Me fue sin querer Me tropecé Me tropecé Y perdón Con la boca Cago en la hostia A ver, te lo he desenganchado o no Más o menos Cago en Dios Se me quedó enganchado Me va a romper el jersey Hostia ¿Cómo está Lincoln? Muy buenas, aquí esperando Hola, buenas ¿Qué necesito? Pero este nando de mierda ¿Quién es? Pues Hermene Calvo Hermene Hermene Galdo Hermene qué? Hermene Galdo Hermene Gildo Caldo Calvo Galdo Galdo Ah, Hermene Galdo Buenas, Hermene Galdo ¿Y usted cómo se llama? Mi nombre es José María José María Sí, José María José María José María, el mismo Y tú no serás español, ¿no? Yo sí Me cago en tu puta madre A la cárcel No, no A la puta cárcel Español de mierda Español de mierda Yo te ayudo, jefe Español de mierda Para la puta cárcel Déjame, hombre Putos españoles de mierda ¿De qué parte de España? Para saber a dónde mandarte Sí, sí No, joder Era broma No soy de España Mételo Ah, vale, vale Es broma Es broma Es una broma Gilipolles Putos españoles ¡Pabajo! ¿Qué me querías decir, Lincoln? Marshall Yo estoy buscando un oficio ¿Qué oficio? Hombre, pues me gustaría Trabajar aquí En esta comisaría Pues te puedo dar Te puedo dar 5 dólares Si limpias la comisaría Pero yo me interesaría Otro tipo de trabajo O sea, un poco más De acción Pues fíjese Que le puedo dar 7,50 Y es mucha acción Que esté limpia En la comisaría Y los establos de comisaría Marshall Me estás vacilando Yo le pedí ese punto de trabajo Yo le pedí ese punto de trabajo ¿Tú quieres hacerlo? Pues necesito dinero Josep Necesito dinero Hermenegal ¿Para qué os pasa? ¿Sois imbéciles o qué? No, 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 no Estáis en mi casa, ¿eh? No puedo dar dos hostias No, no, perdón, perdón A ver ¿Tú quieres el dinero? Hermenegalbo Hermenegaldo, por favor Hermenegaldo, por favor Eso, Hermenegaldo Perdón, es que Sí, por favor Empiezo hoy De acuerdo Pues venga, a limpiar Verás que hostia Ahora cuando pueda Dele una escoba Hermenegalbo Que va a limpiar la comisaría Ah, de puta madre No, 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 no Que os calléis ya Me cago en mi hostia Ah, perdón Perdón A limpiar Ese mismo Claro Así va España Unos mirando Y otros trabajando Joder Puto están los unidos de mierda ¿Cómo dices, Hermenegalbo? No te escucho bien Que viva Que viva Estados Unidos Levanta la voz, anda Así te escucha, canto Que viva Estados Unidos Voy a limpiar esta pedazo de mierda Pedazo de truño Me cago en Dios Joder No marcha Dale, dale Más duro No marcha Me cago en Dios Dale, dale Con fuerza Coño Que no tiene fuerza Hijo puto no marcha Dale, dale, dale Vaya truñar con él Hermenegaldo Hermenegaldo Josemaría Josemaría No, no, no Calla Que nos va a escuchar Hostia Silencio Relámpagos Como milla Lámpagos Centellas Eso es Repámpanos Venga Ha quedado reluciente Pero de arriba abajo Así como hago yo Mira Así De arriba abajo Señorita Weinstein Creo que no está, eh Venga Vamos a ver sus caballos Margarina Me cago en Dios No te hace ni cash Mira de donde sale Que no te cagues en Dios Coño Perdón, perdón Si compraste un burro A ver si os hacen caso Las monturas Eso te va a decir Dale músculo Control y espacio La tuya parece que está contenta Margarina 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 Tranquila Margarina 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 Relájate 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 Parecemos Los putos reyes De la De la shite Si, sobre todo Lincoln ¿Pero qué haces? ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! Uy, perdón, perdón ¡Ah! Joder ¿Te parece normal hacerme esto? Me acabas de ensuciar todo Tienes que estar preparado para todo Es verdad Me has puesto a prueba ahí Claro Estáis quedando muy mal Entre vuestro jefe Hudson ¿Eh? No, 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 no Eh, yo por ahora llevo haciendo todo bien Pero... Para que veas Os van a poner un menos tres de nosotros Las maniobras que podemos hacer, eh Sí, ¿no? Eso no lo hace por aquí ¿Por qué? ¿Dónde está su hermano? ¿El Lincoln? Ni idea Oye, es que como grita tu puto burro de miel El mío El mío no es un burro, ¿verdad? El tuyo es una mula y lo suyo también No me contesto la paloma, mi hermano ¿Dónde está? La paloma, dice Sí Es que yo también usaba paloma con mis amigos Sí Madre mía Se llamaba Juasa la paloma ¡Ah! Le teníamos nombre y todo, la paloma, sí Juasa Sí, se habrá chocado contra una pared Juasa Madre mía, esa mula está sufriendo, ¿eh, Lincoln? Sí, normal Se llamaba grande Izquierda Hostia, cogimos... Contraria ¡Ay, con el lado, contraria, muchachos! Hostia, perdón, perdón Disculpen, disculpen, caballero Muy buenas Estás hablando con Lincoln Futuros compañeros Futuros compañeros Tranquila, tranquila, Margarita Tranquila Venga, anda ¿Pero cómo puede domar así una mula? ¿Ha visto? ¿Ha visto? ¿Ha visto al señor Lincoln? ¿Cómo sucede su mula? Escúchale, Reed, ¿qué hace? Escúchala Espera, me la va a palmar, mi mujer Eso es una mula Pobre tío Pero se está llorando Está llorando, sí Margarina ¡Ahí va! ¡Margarina! Hasta luego, Lindy Oiga, Marshall, le voy a preguntar Si habéis visto... Nadie que no me ha quedado Un sin indio ¿Qué es el Marshall? ¿Qué es el Marshall? Ya me ocupo del Marshall, tranquilos Vamos al Marshall, vamos a visitar al doctor Coño, cómo pesa Y nada Coño, lo voy a협